Moreno comenzó en la televisión en el año 1981, en el Programa de Televisión Nacional de Chile, TVN, escala al éxito junto a Miriam Hernández, Luis Jara, Rodolfo Navey, Palta Meléndez entre otros. En 1982 actuó en la primera teleserie juvenil en el país de Cara al Mañana, luego emigró a Chilevisión, en ese entonces Canal 11 de la Universidad de Chile, dedicándose al baile. En 1984 se fue a Canal 13, donde estuvo en el programa Éxito, luego regresó a TVN, y animó una sección del Festival de la Una, donde consolidó su carrera humorística. En este programa, debutaría como humorista, creando sus primeros personajes como Eladio Palma y Chocho. El mozo Moreno fue invitado por Iván Arenas en 1990, para hacer el personaje de Guru Guru en el Programa del Mundo del Profesor Rosa de Canal 13. Un programa infantil el cual impartía conocimientos de la naturaleza a los niños por parte del Profesor Rosa, además de los hechos cómicos de Guru Guru y Don Carter. Paralelo a ello, Moreno desarrolló personajes humorísticos en el programa Venga Conmigo, conducido por José Alfredo. Fuentes, como, Paredes Junior, César Palas y, CNN, Carlitos Núñez Núñez cuyas iniciales parodian al canal de noticias CNN. Este último tenía como principal característica la dificultad con que pronunciaba algunas palabras, sobre todo las de Ciudades del Extranjero. Moreno junto a Iván Arenas, protagonizaron un vídeo en 2001 el cual tenía un vocabulario soez, el cual dio un fin rotundo a El Mundo del Profesor Rosa. Sin embargo, una entrevista reciente Iván Arenas aclara que el programa terminó por razones bastante diferentes. Al, vídeo prohibido, no llegaron a un acuerdo con el nuevo contrato y se dio por terminado el programa. Cita requerida. Moreno pasó una gran crisis en el 2001, cayendo en la adicción de drogas y alcohol. Sin embargo, tras pasar por rehabilitación, en 2004 logró volver a la televisión, y creó una empresa llamada Emotiva, la cual ayuda a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. En agosto de 2011, se anunció el regreso de los personajes de El Mundo del Profesor Rosa, interpretados por Iván Arenas, Juan Alcayaga y Claudio Moreno, con un nuevo programa La Mansión Rosa de Vía X. Pero con un enfoque para los adultos que se criaron con el antiguo programa, ya que tiene un humor para adultos. Pero aún así imparte la misma enseñanza que hace una década atrás. Actualmente se encuentra trabajando en MCC Morande con compañía de Canal Mega. Con el papel de Gurú Gurú posteriormente dejo el papel del pájaro y ahora actúa a dúo con Rodrigo Villegas los que se llaman Blondon Boys.